Dentro del marco de la OTAN, en primer lugar, participamos en grupos de trabajo donde se discuten protocolos desde el punto de vista de interoperabilidad. Sobre todo para compartir información de ciberdicidentes, participamos en múltiples ejercicios y sobre todo lo más importante, cuando hay algún tipo de incidente, pues abrimos la comunicación con ellos y compartimos aquellos indicadores de compromiso que nos facilitan el que podamos investigar qué es lo que está pasando en nuestras redes.